Muchas gracias por continuar con nosotros. Varias capturas fueron efectuadas por la Policía Nacional en el transcurso de la última semana. Los individuos ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. Se logró en primer lugar la recuperación de dos vehículos que se encontraban sometidos a procesos de extinción por órdenes judiciales en el tramo vial de la Medellín-Bocotá, en jurisdicción del municipio de El Santuario. Asimismo, que se logró la captura de una persona con más de 10 papeletas de clorhidrato, de cocaína y que se encuentra a disposición de las autoridades. Se logró dar captura a dos personas que por denuncias ciudadanas se encontraban en un vehículo reloj loca de color azul con placas del municipio de Embigado, de manera sospechosa transitando por diferentes sectores del municipio y que una vez requeridos por las autoridades, se encontró dentro de este vehículo dos armas de fuego las cuales no contaban con el salvoconducto respectivo y se encontraban cargadas. Estas personas se encuentran hoy a disposición de las autoridades y que frente a este vehículo que tan inquietó a varias personas de nuestra comunidad estas personas se encuentran judicializadas, el vehículo se encuentra inmovilizado y todo esto hace parte de un proceso judicial que se inicia gracias a la cooperación ciudadana.